mi gente columbia quevedo vídeo oficial como hay que nos trae el que veo aquí loco que veo de verdad que la está rompiendo demasiado así que vamos a darle una vez y primera que llega a mi canal te invito a que te suscribas le deja la campanita recibir todas las notificaciones y estamos red y así que amado una vez ahí si tú eres uno de los padres de los mejores le da like antes de comenzar a ver el vídeo ya vamos a darle que veo columbia volvió a estudiar en columbia la isla sin nada que hacer el año se hizo largo estudió y cumplir su debe esto tiene que ser como un temita como comercial loco esto es este tipo comerciales a que las camaritas aquí no me está gustando eso que se ve ahí huevo se agarra mucho esto ahí ahí está perfecto weón a ver ahí hay hay uy esto es reggaetón este reggaetón uy uy la capa es que es un reggaeton pero con el estilo ese que se está usando mucho el que visa no deja de usar no y bueno y también flow que veo que veo también está utilizando mucho hoy loco temita temita dedicable de verdad temita romántico del quevedo columbia eso sí no sé por qué se llama columbia y se me había olvidado que ya podía hacer esto loco de verdad ya de poner la pantallita pequeña aquí no porque ahora sí estoy trabajando con el bebé con obese como es de verdad ya fanático de quevedo de verdad o sea desde que quevedo sacó la canción con el visa yo creo que de ahí uno dijo bueno nada es el artista favorito de españa no el del momento el top yo 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 pensé yo iba diciendo ya que pasó te dice hizo el el corte del peso pluma no pero no se vio como la feita esto no sé pensé que era como el corte peso pluma huevo eso te ayuda pero no me entran dudas porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en la cuarta por calumna echamos la última copa y dale cuida esa salud y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud no te lo dice el de quevedo mami yo creo que este va a ser el otro palo de quevedo de ver la mala es un buen laizazo no este es el otro palito de quevedo miente anótenlo aquí este es el tema que se va a escuchar en todas las redes en los títulos y todo ya listo no le digo más nada huevo se le escapó un te quiero a la que a la que no decía nada que lo que dice aquí a la que no quería nada hay como que están huyendo como que no sé qué le pasó a esa gente estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano la playa de la mano los besos si te amo haciéndola hasta tarde para levantarnos temprano cantaba mi tema mientras yo tocaba el piano la isla se hizo pequeña cada vez que nos miramos y la isla se hizo pequeña cada vez que nos miramos eso es bueno de que vedo que vedo siempre menciona su a su isla no que vedo siempre pone al no sea se siente orgulloso donde viene uy loco y ese avión que hueón no pensé que se había terminado ahí uy loco ya va creo que la canción sigue es un poco pegajosa no y ya es un palo hay que a veces yo voy a reaccionar a mí me da miedo porque yo digo bueno voy a reaccionar y voy a decir la verdad o sea hay unos temas que de verdad que uno medio los escucha así uno como que bueno está bueno y uno acepta que está bueno pero cuando es un palo es un palo y hay que reconocerlo yo creo que esa va a ser la parte de las historias se le escapa se le escapa un te quiero a la que no quería nada esto todo el mundo lo usa en las redes sociales seguro y ahora el free loco que se lo dejo ahí en la descripción para que vayan y me sigan loco síganme por ahí ahí vamos a echarla todo ella es la de la de élite yo no me había fijado loco no me había fijado que esta es como que se llama ella se me olvidó el nombre a la que andaba con rebeca es ella la hija del director ya no había fijado eso para que ya vaya había salido en todo el vídeo así aquí estaba no preste atención no había visto que brutal brutal mi gente de más o temas o si mi gente si le ha gustado la vídeo reducción a la vídeo reacción le ha gustado la canción si te le ha gustado todo lo invito a que se suscriban legan a la campanita recibir todas las notificaciones y estamos red y mi gente así que nos vemos hasta un próximo vídeo